En los Juegos Súperate Intercolegiados, las competencias de judo se paralizaron para ver la final de Yuri Alvear en los menos 70 kilogramos de peso del judo olímpico. Yuri Alvear tuvo muy buenos combates, lo analizamos todos muy bien, se ve que trabajó muy bien con su entrenador, combate a combate, creo que los ganó todos fácilmente y la final, creo que fue como más un error táctico, cambió el esquema que estaba agarrando arriba siempre y pasó a la cadera. Más de 100 judokas de Medellín, Itagüí, Envigado, Bello, La Ceja, Barbosa, Carepa y Apartado tuvieron la oportunidad de ver que el camino en el judo puede llegar hasta el sueño olímpico. Lastimosamente pierde la final, pero es un logro para ella porque pasa de ser un bronce olímpico a ser una subcampona olímpica, todos querían sacar a campeona, pero era una rival muy difícil y igual estamos muy contentos por ella y felicitaciones para ella. Fue un trabajo táctico demasiado bien hecho, si faltó como un poquito algo fundamental con la japonesa, pero realmente el trabajo es todo bien hecho, se perdió con la mejor. Los nuevos judokas de Antioquia tienen un gran ejemplo a seguir, la medallista de plata olímpica, Yuri Alvear.